En el Parque del Resurgimiento de la ciudad de Yopal, en Casanare, se realizó la Feria Empresarial Automotriz, Gastronómica e Industrial con el fin de impulsar a los pequeños y medianos emprendedores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Además, se contó con un stand donde se dio a conocer el portafolio de servicios que ofrece el Banco Agrario para que los interesados puedan tramitar créditos para proyectos productivos. Seguimos trabajando en la visión que ha tenido nuestro gobernador en incentivar todo el sector productivo y para ello tenemos el aliado más importante que es el Banco Agrario. Con él tenemos convenios importantes para lograr los incentivos a la capitalización rural a través de Finanio. Tenemos también la oportunidad de apalancar proyectos a través del Fondo de Garantías Agropecuarias, convenio que también tenemos con el Banco Agrario. Y lo invitamos a usted, productor pequeño, mediano, que tenga un interés en el sector productivo, industrial, empresarial y de transformación a que se acerque aquí al Banco Agrario, a la Secretaría de Agricultura y pueda lograr su objetivo de desarrollar sus procesos productivos y de generar desarrollo para el cazanario.